hola a todos soy xavi bienvenidos al canal a jugar a un epic aquí seguimos tenemos la esencia verde completada tenemos que buscar nos falta la mandrágora porque he ido a comprar pociones digamos cristales para resucitar a mis amiguitos y de hacerme pociones y de camino bueno pues he conseguido la esencia verde también he conseguido subir el nivel que es lo primero que vamos a hacer con los puntos me habéis recomendado que lo pongan también a magias así que vamos a poner un punto a cada uno miran tres las mazas que no las uso son más espada nada no sé si subirla no sé si subirla el arco es interesante subirlo y yo creo que este también va a ser interesante arco la espada voy a subir uno de la armadura a ver si consigo armaduras más tochas porque está momento poco opciones poco 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 que no podría reiniciar lo todo para una vez que lo pongas ya está es que bastones nubes tengo estas magias no voy a dedicarme a ser mago las hachas es que poco las uso más vida más vida armadura armadura va si encontramos alguna armadura interesante nos la quedaremos que tenemos compadra tenemos mil 284 está vendiendo algo también y no veas tengo aquí pasta que no veas vamos a seguir abonando plantas nos quedan por abonar cinco plantas vamos a ir a esa zona de arriba que la tengo sin hacer vale aquí 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 esperate esperate eso es otra cosa bueno habláis de que usé hachas contra esqueletos por lo que ahora lo voy a hacer la parte tengo preparada esta magia a ver se están acercando madre mía bueno me pasaron de pantalla no oh cuidado madre mía tomate uno eh a ese te lo dejáis en paz eh mi colega se lo van a cargar ya verás madre mía dale con el hacha colega va corre huye todo para saber que hay en el cofre ese me ha dejado una maza bueno otra maza ha hecho la mar que me ha matado un compañero a ver espero que estuvieran protegiendo algo interesante no me fastidies 46 monedas solo que ridiculez bueno venga 20 dólares conmigo me ha hecho la mar solo eso espero va a encontrar más cosas a las mazas que me han dado en el 5 en el 5 vale hace 23 pues que mi hacha prefiero el hacha antes que la maza total si por lento a ver a ver con la magia también lo puedo seleccionar dispare la ahí 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 ya te quemando todo más se ha quemado oh vale vale podemos abrir aquí madre mía pues hoy estamos otra vez de las mismas espérate 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 a ver vamos a pensar que podemos hacer aquí ay equivocado aparte de la magia de fuego vas a entrar tú porque tú si que puedes hacer algo contra ellos el otro no puede hacer nada estos están aquí ya madre mía ay que lo he cambiado vale aquí ponemos esto no se si la mejor espada pero bueno pues nada vamos a ver algo le dará uy que estoy sin vida que no me lo he dado cuenta venga tómatelo 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 esto es más rápido eso está claro encima le meto fuego madre mía no me mataste a mi compañero me lo ha matado pues vamos bien ¿no? un puñal me ha dado un puñal 103 esta lanza 73 y la que tengo puesta 51 o sea que es un poco más lenta hace 73 esto hace más críticos vamos a poner vamos a poner por la otra va jolín mis amigos ¿quién era este? verdad sí bueno ya tenemos de suscitas a los dos por eso madre mía con los esqueletos estos ¿eh? y esto a ver que me encuentra aquí encima no me fue un pelo no hay pared invisible madre mía la próxima vez paso corriendo creo que me va a salir más a cuenta ostras lo suyo sin encontrarme una puerta para desbloquear el atajo ahí hay una tienda ahí esa tienda no es tato guau mira donde hay un atajo y aquí tenemos los arqueros y a ese solo tranquilos 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 a ver no con orgullo ahora vale a ver es que no sé si esconderlo a mi compañero porque es que lo van a matar otra vez voy a ir solo si me matan me matan a mí me voy a tomar la otra posición me selecciono alguno ay que me estoy jugando de tecla decía yo que no seleccionaba ninguno desastre sáltalo y ahora sáltalo bueno si me los he matado tampoco soy muy bien para que puedo pasar de ellos perfectamente ahora que lo estoy viendo pero bueno vamos a hacer esto con más calma tenemos que abonar las plantas también algo bueno un antídoto muy bien aquí para subir allá arriba como lo ves pues es mal bueno hostia mira que la he visto antes disculpa ahí en el suelo hay como una loseta que sobresale un poco ¿podrías decirme que es? es una trampa eso mismo pensaba yo muchas gracias por confirmarmelo este es de Star Wars no sé cómo se llama pero ese personaje sale en Star Wars tenemos ahí enemigo que de momento no vamos a ir no vamos a ir voy aquí primero aquí no sé qué enemigo es además no estoy ni preparado no tengo ni pócimas así que de momento se va a quedar así vale pues vamos otra vez al jardín tenemos que intentar elaborarlo todo vamos a ir por este de aquí y vamos a poner a nuestro amigo ¿dónde estás? aquí a ti te quiero ver youtube para comer arañas y las cosas perfecto cuidado con el veneno y las arañas muy bien vamos a esperar que se vaya vale perfecto por aquí podemos venir sin ningún problema de vosotros paso totalmente de vosotros tendré que pasar totalmente también no sé cómo no sé cómo voy a pasar porque voy a tener un problema voy a tener un problema y creo que va a ser mejor hacerlo sin el amigo ah no puedo quitarlo madre mía tengo que bajar hasta el suelo en serio volvemos a subir voy a pasar corriendo si me dejan y voy a ir ahora y así paso de vosotros buah verdad el arco mira mira como huyo jajaja hasta luego uy que vienen quedad ahí no me sigáis vamos a iluminar esto vale tranquilos no pasa nada porque de este se va a ocupar entonces tengo que bajarme y no me dejan ponerlo aquí no hay escalera ahí no hay escalera no hay esto se ve de todo queda mal yo me he hecho aquí ¡buah! se lo han cargado ¡ay! se lo han cargado ah no no se lo han cargado estoy ardiendo y envenenado muy bien bueno espero dejar de arder por lo menos pensaba que se habían cargado a mi colega es que me dispara de rápido ese ¿no? vaya he tirado contra la contra la llama ¡ah! a ver le quieres dar con la espada madre mía iluminado a ver ¿qué tenemos aquí? poción de velocidad y anillo de los hielos ¿dónde está aquí? daño extra con hielo pues ala lo equipamos vale me queda un poco de veneno y ahí por ahí no puedo ir por aquí aún no hay salida a ver aquí esta pared tampoco a ver pues podré venir no sé por dónde tiene que haber algo ¿no? que yo pueda pasar por algún lado pues no lo sé no lo veo por aquí no esta antorcha no no me va a dejar por aquí pasamos ¿veis? que ya lo hemos hecho además hemos acabado haciendo el atajo dale ya te ayudo va aprieta aprieta ya los esqueletos son fuertes ¿eh? madre mía pues tenemos una tienda nueva vamos a ver que que tenemos aquí ¡uh! cuánta cosa no tanta cosa no hay son dos plantas comprar objetos varios bueno no puedo comprar nada porque no me da el nivel bastones tuestos magias recetas fuerza gigantesca madre mía nivel 7 de pociones vamos a ir a verte a ti objetos varios más habilidades armas mmm no es mejor que la que llevo hacha doble 180 no super lenta madre mía la pica 120 mira esta miría bien esta estaría bien es que son 120 la daga es que tengo las dagas para usar ahí todavía no las uso por nivel más que nada la cimitarra también estaría bien me sube 30 pero pasa me baja un poco la velocidad la pica me voy a comprarme una que tenía más arcos y proyectibles o otro arco mejor si mejor pues me compro el arco estas flechas me imagino que esta la tendrá magia esta será más fuerte y estas son las normales no y aquí quiero aquí cosas j de malla y armadura de cuero pues pues está claro que va a ser esta que sube todo mucho más para mí a ver y las otras las venderemos venga enseñando el culo luego que más mmm 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 ¿dónde está? ¿esta es? no está un poco comprado aquí lo que he comprado está aquí vale pues esta me la pongo en el 5 es la nueva y el arco me lo pongo en el 3 que es el nuevo arco lo demás está todo igual entonces ahora vamos a vender cositas porque jolín tengo muchas esto lo puedo vender me parece que tarda mucho en romperse no? yo creo que puedo vender esta estas mazas teniendo las hachas si esta maza es lo esta no la quiero esta no la quiero esto me la voy a quedar tengo que ponerlo por la laga que tengo por lo menos esta aún no puedo no no quiero venderla vale lo demás como tengo muchas cosas aquí valita de poliforme la que transforma en gallina esta espalada también la puedo vender y esta también las lagas también tendría que vendrán una 63 70 68 la de esta arcana esta la me voy a quedar ahí esta la venda va fuera vale que más que más que más puede hacer aquí en la tienda que más puedo hacer aquí en la tienda nada más no quería comprar nada más o si parece que no varios nada las armas ah no lo que quería hacer es lo siguiente es lo siguiente la daga que tengo es de 68 pero tengo esta de 103 vale que baja mucho tengo esta que no la puedo usar pero bueno voy a poner esta en el 4 por mucho que baje la daga es rápida bueno así que baja bastante y ahí la lanza pero bueno a lo mejor para mantener la raya a los esqueletos mira bien no sé si les va a hacer mucho vale pues bueno no he mirado si hay pantallas aquí ocultas aquí detrás no ahí nada y nos vamos aquí vale pues este trozo ya está y aquí vamos a sumarnos yo creo que me estoy alejando de la misión de las plantas porque aquí de jardín poco pero bueno iremos completando al menos hemos encontrado con la tienda gracias a eso como no me hagan eh la lanza no creo que haga mucho madre mía tira 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 madre mía la lanza no me hace nada no me hace nada madre mía esos esqueletos me machacan eh esos esqueletos me machacan como si nada estoy casi sin vida y mira que he puesto un poquito de magia pero bueno no es suficiente pero bueno vamos a pulgar a sacarlas toma 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 me cambia a mí toma 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 ufff menos mal bueno pues vamos a seguir observando investigando aquí que creo que hay un cofre de aquí nada vale vale perfecto uy que me he dejado no se veía vamos a aprovechar los ladrones eh pocas monedas me dan los cofres vale no lobo no lobo no lobo cargar así a mí aquí podré llegar a la zona que me falta de las plantas ah no ah pues yo pensaba que sí pues mira otra misión o algo saludos joven forastero saludos anciano ¿qué hace por aquí tan solo? medito alejado de la crueldad de estos lugares ¿y en qué medita? en cómo conseguir el libro de la sabiduría tiempo hace que descansa en ese foso recuperarlo no puedo pues mis viejos huesos apenas se mantienen en pie ¿qué es el libro de la sabiduría? se trata de un tomo mágico que otorga sabiduría a aquel que lo lee tiempo hace que anhelo ese libro joven vos parecéis ágil y fuerte para vos sería tarea fácil el deslizaros por la cuerda y dejaros caer sobre él sí súper fácil ¿qué? ¿pero has visto qué cantidad de esta casa hay en el foso? solo un suicida se arriesgaría si lo hacéis os ofreceré cien monedas pero poco ¿qué es todo lo que poseo? ah no sé cien monedas me parece muy poco cien monedas me parece poquísimo luego aparte que están los bichos estos no me van a dejar pasar tan fácilmente no les da ahora cada vez hay más ¿no? bueno luego hay esa bola de pinchos no la selecciona la bola de pinchos madre mía pues 2D ¿me miras tú? bueno voy a hacer un intento ¿no? por lo menos he visto que más o menos queda a la altura de aquí he mirado o sea así recto tiene que soltarme por aquí quizá para caer pero que no lo creo nada bien claro ¿eh? no lo veo tan claro es que me voy a matar lo voy a hacer ¿eh? por eso tiene que despejar un poquito la zona pero bueno es que no para de salir bueno voy a intentarlo y sé lo que sea pues ahí tengo el primer problema me voy a esperar ¿eh? a mí que me contaba los de los 18 segundos ha empezado a contar tenemos una misión de aguantar 18 segundos en el aire madre mía que locura es imposible tío eso así no va a poder ser anda hostia ¿se puede saber dónde te has metido? te estamos esperando para cenar mamá gracias a dios mamá estoy atrapado en una especie de castillo medieval lleno de monstruos vamos que no viene a cenar pero mamá estás escuchando lo que te estoy diciendo te he dicho que estoy atrapado en un castillo que no puedo salir de aquí y menos volver a casa ¿y se puede saber por qué no has llamado para avisarte que no venía a cenar? joder pues 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 por qué no tengo cobertura en la edad media no se dedicaba precisamente a instalar repetidores de telefonía móvil en las almenas de los castillos ¿sabes? ¿y si no tienes cobertura cómo es que estás hablando conmigo ahora? ¿eh? ¿listo? ¿yo qué sé mamá? me estás poniendo nervioso bueno te dejo un plato de macarrón en el frigo cuando vuelva a casa te lo pone dos minuticos en el microondas y te lo comes ¿me oye? y déjate ya de tantas partes y caldichoso rolese pero mamá escucha que mamá mamá joder me ha colgado me ha colgado a ver si puedo llamar a alguien nada evidentemente no hay cobertura dios es imposible que mi madre me haya podido llamar aquí no entiendo nada voy a chau vale pues al final hemos encontrado el camino que me permite llegar hasta aquí tengo 13, 14 y 15 vale aquí están todas pues ahora sí me tengo que poner a este coleguita y... ¿podrías matar a la planta? ¿por mí? ¿no verdad? no vas a ser tan... tan buena persona ¿no? tendré que meterme yo con la planta vale fuera venga sapo vámonos el perro gusano esto seleccionar es un poco... lo hace como quiere míralo mira lo que va ahí recto venga que mate planta vamos un poquito más un poquito más no partide ahora sí ahora sí me ha acertado un poquito ahora sí vale aquí bien cuidado me da con el techo este y ya la iba a liar y me iba a caer para abajo esto esto coge esto 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 venga bueno aquí está vale nos queda el de arriba no hay arañas ¿no? no pues entonces voy a ponerme el de hielo que el de hielo me ayudará más ahora mismo creo eh me va a ayudar un poquito más así ¿ves? me voy a disparar de más ¡ye! ¡ye! a mí me puedo así uff justico pero he llegado puerta uy 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 ¿qué tenemos por aquí? ah mira la mandrágora es la mandrágora pero espérate quiero acabar primero esto quiero acabar esto primero ya sé que salgan los enemigos otra vez y me la lien muy bien mira un poco tuyo ¿eh? oye sigue a ver que no se hago sin magia pues nada ya está uff hacha de asalto madre mía cuidadito hacha de asalto ¿dónde estás? hacha de asalto hacha de asalto esta hacha de asalto mata orcos daño extra contra orcos pero es que es mejor la que tengo es mejor la que tengo ah no esta no es la que tengo pues es esta ¿no? y la experiencia pasa que la uso poco la experiencia pero la uso la uso poquito toma toma madre mía hay calle toledao ¿no? ah al laboratorio por aquí voy al laboratorio 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 no puedo pasar todavía vale tengo una misión de laburo hecha ahí fue lo que yo quería matamelo y me voy a inventar dentro de ahí muy bien no sé cómo voy a subir pero bueno posición de curación avanzada hasta luego hasta luego hasta luego vámonos vale hasta luego ay madre mía Tengo un montón de gemas para vender Madre mía, tengo que venderlas, eh Vale, de acuerdo Pues tendremos que intentar coger otra vez la mandrágora Pero la mandrágora, si voy por la puerta Va a dar un poco igual Espérate, lo que voy a hacer es esto y me lo quito Que caigas, contorron Bueno Muy bien Aquí me he imaginado que me llevaría algún toque Corre Vale, pues aquí ya Por aquí A ver si no me ve Tengo que subir Vale Por ahí Estos ¿Puedo arriesgar o qué? Es que me veas como meter, ¿no? Uff Bajaros, bajaros Madre mía Pues seguramente me matan No me maté la nada que llevo, eh Madre mía Y ahora hay eso que me disparará Aquí, es que vamos así Es que vamos así Y ala Listo Voy sin vida, eh Señores y señoras Voy sin vida Espero Conseguir la mandrágora Vale, aquí no hay enemigos Por lo menos Depende de mi habilidad Con las plataformas Bájate por ahí mismo Uff, casi no llego, eh Vale Pues Aquí Aquí Y aquí ¿Qué me voy a poner? Quizá esto O quizá este Decían por eso que necesitaba como una maceta Mandrágora común No arrancar de cuajo No orinar para regarla No abonar con excrementos Entonces A ver si es que más para que haya un Alguna maceta Está muy tranquilo, eh Demasiado, eh A ver aquí dentro ¿Qué hay? Uh ¿Puedo grabar aquí? Aún no posees todo lo que necesitas para acabar tu misión Vuelve cuando lo obtengas A ver si puedo grabar Pero no Vale, vale Esto se comunica con la de abajo Y aquí ¿Por aquí para donde iba? No me acuerdo ya ¿Qué hay por aquí? Ah, vale Es esta puerta de aquí Vale, perfecto Pues No sé Voy a arrancar la mandrágora Quizá no es buena idea, eh Pero lo voy a hacer A ver qué pasa Será malo, ¿no? Hay que probar Veremos a ver Aparte la pobre está ahí El frío Vale, no me deja No me deja directamente Yo maceta no tengo ninguna Está claro Falta encontrar la maceta ¿Para dónde está la maceta? Vamos a ver Bueno, tengo que entregar El abono Entonces a lo mejor Hay suerte Y me dan la maceta Lo que tengo que hacer es ir a grabar Mira, no me ha visto, eh Pero me vea, me la lía Es que no puedo arriesgarme Tengo que hacerme pócimas Y tengo que hacer un montón de cosas No, vale Vamos a ir aquí Vamos a grabar La partida se ha salvado Me parece muy bien Me parece perfecto Ahora veamos más preparados Y bueno Pues vamos a dejar aquí el vídeo Ahora la idea de hacer pócimas Compraré unos cuantos cristales más Para resucitar a mis coleguitas Y nada Me he preparado Iré a ver Dónde está la misión del abono Y ya nos dedicaremos a buscar La maceta también Y a ver qué tal Y luego tenemos un monstruo Que aún no lo hemos visto, eh Pero no me lo ha apuntado por eso Tiene que haberme lo apuntado Puede ser por aquí No me acuerdo Tiene que haberme apuntado Dónde está el monstruo Pero bueno Ya lo buscaré Iré apuntándole unos Unos cuantos paseos Por aquí Para que quede todo grabado Y bien Señalado Todo ¿De acuerdo? Pues eso Ya no me enrollo más ¿De acuerdo? O venga Nos vemos en el siguiente vídeo Adiós a todos